¿Ya cómo es? ¿Carretos chocones o no? Carretos chocones, como mínimo. Áfiles se cree. Y ahora sí. Mira, no nos tocamos. No nos tocamos. Bueno, en la ronda de Eclipse solo junta tu oro y sube de 20 en 20. No te quedas sin intereses para subir al mismo tiempo. ¿Cómo? No buscas tampoco. O sea, sube de 20 en 20. O sea, tienes que ver una diferencia de 20 para que puedas tener los intereses y subir más rápido. Todos van a ser aleatorios. Bueno, menos los que escoges. Es decir, no vas a poner nada para escoger la ronda de... Igual vas a vender. Muy complejo. Muy complejo la lógica. ¿Cómo hacemos? Vendemos todo. Pero en la ronda de Eclipse ahí sí vas a comprar héroes, pues. Porque te vas a morir, si no... Ah. Perfecto. Me refiero, en todas las rondas que nos enfrentemos nosotros, ahí quitamos todo. Y mantenemos tu oro por encima de 20 para subir al mismo tiempo. Pero en la ronda de Eclipse puedo poner a los aventureros del norte. Pongo lo que quieras. Ahí menos en la ronda para reclamar núcleo. Ahí no pongo nada. Perfecto. La idea es subir lo más rápido posible al nivel... ¿O quieres poner una Silvana? O sea, en las rondas de Eclipse puedo poner a los aventureros. Los puedo activar. Igual te tengo que esperar que llegues al nivel 9 y yo también digo el 9. Si es que da igual si es que pones o no pones. O algo mismo. ¿Me entiendes o no entiendes? Ah, vendo todo. Vendo absolutamente todo. Vende todo porque quieres llegar rápido al nivel 9. Y como no vamos a tener nada en la tienda, enfrentamientos no nos vamos a bajar vida. Glop, 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 glop. Viste, ¿no? Así de simple vamos a subir. Claro que eres mi king. Ya tengo 22 de oro, ya no bastes. ¿Cómo llegaste tan rápido? Este eres burro, no bastes. ¿Cómo llegaste tan rápido a nivel... a 22 de interés? Recién pasó una ronda. Porque he vendido todo, ¿ves? Estás loco. Ya sí tenemos que subir hasta el nivel 9. Ya el nivel 9, ya... ¿Cómo vas a subir al mismo tiempo? Tengo una pelea pacifista. Claro, yo no es pacifista, luego de ahí vas a ser activista. Uy, me salió aventurero. ¿Te salió aventurero? No me salió nada. Luchador nomás. Luchador Rebarcadia. Igual no puedo poner nada tampoco. Ya, mira, tengo que subir el nivel 5. No. Tú también puedes subir el nivel 5. ¡Pum! Porrestamos ya. Ya tenemos el mismo oro, ¿viste? ¿Viste o no visto? ¿Qué piensas, pichato? Si no, nunca vamos a poder tener los... los carritos. ¿Tan rápido piensas? Bueno, para la agustición de ingeniería. Madre... Tú deberías estar en la NASA. ¿Qué haces en Latinoamérica? Sale de ahí. No. Tú sale del clóset. La mitad, la mitad. Pero, ¿no salgo del clóset? Uy. Pasa burro. Hubiera tomado héroes, ¿no? Para venderlos. ¿O no? Después vamos a tener sin ítem, loco. Pero la condición va a ser que ponemos 4. O sea, todo lo máximo que podamos poner. 4. Y los 5 restantes va a ser este... Cualquier huevada. O sea, cualquier... ¿Cómo 4? ¿4 ítems? No. Ah, 4 caboons. Ah, ya. Sí. Puede haber una explosión de carritos, pero. O sea, la idea es tener el choque. Carritos chocones. Además está de relleno. Vamos, vamos. Ya te subimos, ¿ah? Mételo en la subida. Ya estamos, nivel 6. Estamos on fire. Uh. Uh, uh, uh. Casi, casi. Tres niveles más. Tres niveles más. Aguanta, aguanta. Ya, ahora... Ve a comprar algunos héroes. Pero no bajes de 30. Para que vayas preparándote para la ronda de Crips. Así no pierdas ahí. Glop, glop, glop. No bajes de 30. Si te bajas de 30, vas a tener... Va a estar disparejo conmigo. Igual luego lo vas a vender. Trata no de llevarlo al nivel 2. Solamente 1. No, no todos. Porque ahí se reduce 1 de oro, creo. 4 vendes. Solo si es de 2 de oro más. Uh-huh. Ya, ahí está. Puro de 3 monedas estoy poniendo yo. Para que pueda ganar. Yo tengo príncipes. ¿Sabes cómo son 6? Sobrao. No creo que nos gane la... La IA, ¿no? O sea, los Crips. Estamos casi mismo héroe, así que está bien. Después de la ronda, subimos el nivel. Perfecto. Ahí estamos. Uy, no. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Te puede gamplificar. Estoy seguro. Ah, si te sale escabón, sí compras, ¿ves? Porque eso no cuesta nada. Bueno. Ahora sí, vende, vende, vende y sube. Vende, 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 vende. Ya faltan dos niveles más. Tenemos nivel 7, ¿ves? Mismo oro, mismo nivel, misma vida. Está que... Soy un crack, mano. Soy un gozo. Gozo y gozo. Gozo. Ah, pero también depende. ¿Qué quieres que Kaboom quieres usar? Porque hay diferentes... Una vez que ya cojas un Kaboom de unas sinergias, te va a dar la misma. De que ahí tú eliges. Lo que deseas. Yo veo lo que quiero. ¿Cuáles son las sinergias que salen? Todas. ¿Todas? Menos, este, aventureros. De cuatro. Pero salen... De seis salen, de seis. Guardianes y también salen. Voy a tomar esto. Voy a tomar un Kaboom. Chuche, ¿tienes Kaboom ya? Claro. Magos. Vaya. Pongo, ¿no? Sí. No, pero no le pongas a Ips, me vas a bajar vida. No, esto no está en el... Dejalo en la reserva, ¿no? No lo puedo seleccionar. Ya está. No lo puedo tocar, de verdad. No lo puedo mover. ¿No lo puedes meter en el campo? No, es invisible. No puedo darle click. ¿Se buggeó? Se buggeó. Ya, sube de nivel, creo, ¿no? Sí, sube de nivel. Ya, falta un nivel más, ya no se quedaría. No, no puedo tocar el Kaboom. ¿Cómo hago con mi vida? ¿Cómo? Con la colección real? Ya, cuando subes nivel 9 ahí grabas tu video, pues. Así dura menos. Dependiendo. Uy, no. Uy, uy, uy. Uy, uy, no, bien eso. Maldito. Ahora, ya, pues tú tienes el 7 y tengo uno más. Los 0 son 4. Sí, pero lo demás son acompañamiento. O sea, por poner cuatro carros, esos tengo que poner, sí, lo demás es acompañamiento. Ya, falta, falta poco, falta poco. Pero este, este tipo, Kaboom, hace daño mágico, pero dice que hace daño de acuerdo a la vida del personaje, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Se amplifica el daño con Magos o solamente es la vida? No, es la vida. Toma un porcentaje de la vida. Por ejemplo, si tienes un guardián que tiene un chingo de vida. Pero si hace daño mágico, ¿se amplifica? No ha visto que se amplifica, ¿no? Ahora sí me bloqueaste, Muntum, por favor. Lo explica, ma. Que alguien me explique. ¿Quieres ver uno más o este lo subimos? Yo sigo nivel 8, ¿cómo estás nivel 9? Porque tengo el espacio extra. Ah, estás loco. Está más, está más, está más. Lo siento ya en la ronda de Crips, ahí gasta lo que quieras. Perfecto. De hecho, puedo ir comprando, ¿no? Si quieres, compra. Si quieres, guardate en el poto, sí. Depende de ti. Con toda la siguiente empezamos, ¿no? Si no te hagas el oro, ya es tu culpa, ¿no? Tu problema. Si se aplica, ahí dice. Andovinic es el rey de los Kaboons. Ahí está, si se aplica. Andovinic? No sabía. ¿Un pro tip? Eh, ya sube. ¿Hola? No, no sé si quieres. Si quieres, sube. Si quieres, no. O después de la ronda de Crips, si quieres. Yo voy a poner mis héroes. Poner mis héroes, no más. A la bestia, tengo bastante espacio. Yo también. Tengo. Ya después de esto creo, porque ahí vamos a tener un poco más de oro. Kaboom Magos. A la bien. No. Si se aplica, te dice. Oye, encima tienes un mono en la tienda, hijo de tu mamá. No, no. Aparece. Mira, ves, que desgraciado. Ya, igual recuerda. Cuatro. Cuatro tiene que ceder. Uy, no. Uy, qué rico. Pero no podemos nada hasta tener a todos los Kaboom. O ponemos todos desde ahora. Ya puedes ir poniendo ya. ¿Estás seguro? ¿No te va a doler? O quieres, o quieres, estoy a esperar. Ya sube el nivel. Sube el nivel. Sí. Mantente con 20. No voy a poner nada. Mejor así. Hay que tener cuatro Kaboom. Mejor. Tienes razón. No entiendo ni nada, pero bueno. Solo mantente encima de 20. ¿Hay que vender todo? Depende de ti, pues. Encima de 20 ponte. Pero bueno. Me refiero a que... Pero no pongas nada, no pongas nada, ves, en el campo. A eso me refería. Es que has puesto, no seas burro. No puse nada, no puse nada. Estoy limpio. Ahí se me laqueaba, ¿sabes? Y ahí, tú ves cogiendo los seres que quieres, ves. Como este es nivel 9, ya tienes para subir. Ah, que tenía cristales aún. El camino al solitario. Uf. Otra de tormenta. Constante. Equipo elite. Bolsa brillante. Caminos. Trae para acá. Bendición. Ataque dorado. Dios de orciano. Bendición total. Presupuesto ajustado. Vamos a salir los cabrón. No me salgas, cabrón. No me salgas, cabrón. ¿Él te salió ya? Tienes nivel 2, supongo, ¿no? No. ¿Nivel 1? No me salió ni uno ahora. Yo estoy refrescando y nada. Y bueno, creo que íbamos a tener nuestros héroes dorados a nivel 3 porque nos vamos a quitar. Así que voy a coleccionar algunos nomás. Me falta espacio hasta en la barra de abajo. Vamos a buscar los cabrón. No sale, loco. ¿Te acuerdas una vez hicimos eso? Y nos fuimos hasta no sé cuántas rondas y salió tormenta. Eso es cierto. Llegamos hasta el final del juego, creo. ¿Tenía final? No me acuerdo de eso. Uy, el monito, el changuito. Y ahí agarra tu espacio extra, pero no seas burro. No, ¿para qué? No quiero ese espacio. ¿Y ahora qué hago? Agarro el chango. Otro espacio si quieres. No puedo agarrar, una criada. Agarra esto, pues. Cajita, cajita. Y agarra el chango, pero... Kabum, por favor, sal. Creo que no va a salir un... Shenlong va a aparecer, no lo invoques. Uy, salió. Cabrón. Salió, pero no, no quiero ese color. Sonó raro, eh. Llegas a Latinoamérica. No, no quiero ese color. Yo tengo un kabum, eh. Te viene la real gamplificada. No me salen kabums a mí. Vas a tener una bolsita de brillante. Fusión mística. Roca, salio, postura. Petición de guerrera. Taca, taca, taca. Uh, lala. Yo creo que vamos a ir poniendo, ¿no? Porque al parecer no quiere salir, loco. No quiere, confirmo. No, no quieren. Chucky, busca a un arquero. Ese aleatorio no siempre va a las esquinas. No entiendo. Ah, el arquero no siempre va a las esquinas. Dice ProTip. O sea. Oye, pon algo ahí, ¿eh? Que no pongas nada más a burro. Sí, es cierto. Me había olvidado. Iba a dejar que pase nomás la ronda. Esas burradas yo no me responsabilizo. ¿Quién te las conoces? Yo creo que hay que poniendo. ¿Por qué no creo que salga así tan rápido? Pero vamos a dejar vidas, ¿no? Ya, pero ¿tenía fin en el juego o no tenía? No me acuerdo bien. No tenía fin, pero los monstruos esos nos mataban. Cierto. Ah, llegábamos a la ronda. Uy. Donde todo se ponía turbio. Llegamos a la... ¿Cómo se llamaba? La 70. La 70 más o menos. ¿Por dónde estamos? Ah, no me acuerdo a finales de juego. Recién. Estamos recién 19. Me falta un kaboom. ¿Por los cuatro? Sí. Me falta un chingón. ¿Ponemos o no ponemos? Yo diría que los dos tenemos que obtener los cuatro. Ya, entonces lo saco. ¿Cómo? Lo saco, pues. No pongo nada en la... Ok, ok. Yo también. Tengo el último kaboom que me faltaba. Fuck me. Tengo que vender algo. Casi lo dejo. Ay, casi lo dejo. Casi lo dejo. Te vi, te vi. En primera plana. Necesito los kabons. Ah, mira. Te falta solamente auroras, poquitos. ¿Estás juntando auroras? No. Ya, pues te dejo las auroras. Déjamelo. Casi subo a nivel 3. Un kaboom. No lo subas, burro. Casi, casi. Casi de nuevo. Oye, pero que dice 8 de 9 que tienes un kaboom. WTF? Todo lo que se parezca a la realidad no es real. Déjame los brodys y te dejo las auroras, pez. Echerno. ¿Cómo? No, me vendió a mi... Bueno. Te dejo las auroras y... ¿Tú me dejas los qué? Ah, estoy teniendo las auroras, yo te dije las auroras. Déjamelo, brodys, pez. Viendo los... Elige. Alucard o Katu Kaka. Tema. Quédate con todo. Yo ya tengo todo lo que quiero. Solamente quiero Selenas. Ah, no, Selenas tampoco. Yo estoy completo. ¿Completo? ¿Sí? Yo no quiero brodys. Voy a aguantar esto también. Me falta poco, ¿verdad? Sí, sí. Yo tengo... 2, 2. Ahora, 99 horas tengo, WTF? No gasto ni pincha. Me agarra aquí el hijo. Ya pecerás sin... Ah, lo voy. Tienes puro... Pueras esas mamadas, ¿no? Ese brodys te parten dos. Mi loco. Ese brodys no me hace ni cosquillas. Me falta... Me falta pocos Kaboons. Ya me faltan solamente dos Kaboons. Me falta un Kaboon. Maldito cabrón, no sale. Ah, si lo subo de nuevo a nivel 3. Ya está, ya está. Pero la siguiente, ¿ya? La siguiente, ¿ya? La siguiente, ¿ya? La siguiente, ¿cuál tiempo? Ya tengo ya. Ay, te crees, ¿no, chiquisita? Ya está, ya está. Ahora sí, ahora sí, loco. Ahora sí. Mucha ventaja, ¿tienes? Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya tienes mucha ventaja. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ver. Agarra el techo con el primero. ¿Primero ponemos solo los cuatro? Y allá. ¿O no? Sí, sí. O quiero poner todos. Quiero ver qué pasa cuando quedan solos. Pero sin ítems, güey, sin ítems, sin ítems. Ahí sí me lo queas, no puedo quitarles los ítems. No los puedo regresar. Pero, güey, me cagaste. No los puedo quitar, de verdad. Le pondré ítems. Le pondré ítems, güey, qué chiquis. Ya está, ya está. Ya están los cuatro, ya están los cuatro. A ver, a ver. A ver, a ver. Uy, uy, uy. Oh, ya. El carrito checó. ¡Ah! Cuidado. Cuidado. ¡Ah! Sigo vivo. ¡Júganate! Aparte de resucitar. No sé qué pasó ahí. Maldito, maldito. Resucitó tu vaina. Es que no te confíes, pon todo. Ahora sí, ahora sí. Este Lord si pega duro. Sí, sí. No te dejes ni un espacio. Ah, se necesita mi sal, Lucas. ¿Me estás robando mi sal, Lucas, creo? No, no. No tengo ni uno. Ay, casi mejor a mi Kaboom. Ah, fuck. Casi mejor el Kaboom, ¿eh? Sí, también estoy con un dedo encima del Kaboom. No lo mejor, ¿eh? Ah, ¿cómo se le destrozan al... Ya, la idea es... La idea es equipar a tus Kaboom, ¿eh? A los demás, no tratar de equiparlas. Ya. Esa es la idea. O sea, los protagonistas de estos son los carritos, no son los demás. Entonces le quito los ítems a todos. Ajá. O sea, trata de que todos tus Kabooms tengan los equipamientos. Excepto los seres. Si te sobra uno, ya... Claro, si ya te sobra, pues mételo a los seres, a unos cuantos. Pues me sobran todos. Ah, madre. Ya, métele. No, la cagué. ¿Qué pasó? No. La cagué. La cagué, perdóname. Pero se autoquelea ese carrito. No. Se tenía que ser yo, mano. Cagué tu video. Se me fue el dedo, lo mejore. Lo mejore. La puta madre. Ya, pesera. Cartucho compres. Ahí está. Maldito sea. Maldita sea. Ya, pero al menos tienes clipes. Tienes un clip ahí. Un clip. Un clipcito. Un short me queda. Un short. Ah, eso me daría un... Perdóname, perdóname. No me linchen, no me linchen, por favor. Ya veremos. Chesu, chesu. No, no sale aún. Ale, no, loco. No, se lo van a enfriar a mi cagué. ¡Ah! Uy, no revivió a mi cagué. El mío tampoco. ¿Qué le pasó? Estás en el 3 segundos, ¿no? Yo no tengo el 3 todavía. Me falta todavía mejor el 3. O sea, el Brody me faltó el 3. Ah, no puedo creer que lo hayas fregado, loco. Estábamos también. ¿Qué le puedo subir? No, es que está tiempo. Le puedo subir el nivel, creo. Subo a nivel 3 mi... Mi carrito. 3, 4. Súbelo mejor. Mira, pum. Uy, me queda mucho espacio. No hay esto pinche Brody. A lo mejor de esto. Uy, uy, uy. Acá me ganas porque no tengo nada puesto en ningún lado. Uy, mira ese Kabun. ¿Por qué Kabun no le ponen inmortalidad? No le puse nada. Lleva todo desordenado. Se lo voló. Se lo voló. Cuidado, me matas. ¿Dónde está mi carro? Acá. A la bestia. No, pero está chévere hacer eso, ¿verdad? Solo que demora un poco. Demora bastante. Tiene capacidad extra. ¿Pero? Yo voy a poner esto acá. ¿Ala, cuánto duraríamos? ¿Recuerdas que eran puros legendarios? ¿Por el contarse? Eh, pero contarse lo hacía más fácil. Es que antes daban tres también. ¿Qué me falta aquí? Tengo seis, ¿no? Tengo seis, pues. Ah, el Brody. El bendito Brody me falta. Ahí está. Ah, un grupo del mono. A ver, a ver. Mira nada más. Observa. Tiene vida mi Kabun. Estás. Uy, se voló. Se voló mi Kabun. Se voló el Kabun. Te lo coló el Kabun. Ah. ¿Sabes? Deberías ponerle un video. ¿Qué pasa si mejoras todos los... O versus, así, ¿no? Gorr astral versus Gorr. O no sé, algo así. Gorr versus Brody. ¿Quién ganaría? Yo sé que se gana el Brody. Deberíamos hacer esas pruebas. Porque yo tengo muchas preguntas sobre un montón de personajes. Como, ¿cuál podría ser la defensa máxima en el juego? Cosas varias. Son interesantes las... Las cositas esas que se preguntan. Ah, aquí lo pongo acá. Biestro de arma. Son tantos héroes que me mareo. Mucho poder, mucho poder. Es mucho poder. Ah, no puse, maldito sea. No puse mi... Para activar los stunts. Ah, ahí es tu Brody. Ah. Toma, Mosco. Pero mi carry es ahorita el... El desgraciado de... Me engañaste. Yo creo que... Ah, no. Ya. Me engañaste. Necesito... Esos Brody. Y tú me lo estás quitando. No. ¿No tienes Brody? No. Tienes Gord, ¿no? No. Y ahí ya no voy a coger Gordian. Para no ser malo. ¿Dónde estás este? Sobrado, puedo hacer Príncipes. Sobradísimo, puedo hacer Príncipes. Príncipeches. ¿Moscow? Dirtboard. Te falta un Dirtboard. Ay, salió uno. Me falta uno. Salió uno. Dame algo bueno. Maldición. Maldición, no sale. ¿Tienes Leomorts? Por si acaso. No sabría decirte. ¿Leomorts? No, no tengo ni uno. ¿Por qué no me sale? He refreschiado con casi 99 de oro. Y nada me sale. Ah, ya, pero ya tengo ya. La clona, clona. La clona, Sao. A ver, ese Brody. Toma, Gord. Gaj. 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 Uy, Yara. Auxilio. ¿Tú no tienes mamita, no? ¿Tú no tienes mamita, no? ¿Qué fue malo? ¿Tú no tienes mamita, no? No hay. Quiero ver la repetición de esa cosa. Era un Gord 3 estrellas, pero a mí no. ¿Por qué lo pones de la esquina, loco? Gracias por ver el video